En este video aprenderemos a edgar una superficie de metal usando una corriente eléctrica. Necesitaremos un capacitor eléctrico. Un transformador, 12 volts, 2 amps. Un rectificador rectificador. Un cinturón grande o un cinturón. Y algunos conectores. Primero conectaremos el output de 12 volts AC del transformador al rectificador rectificador para obtener DC. El rectificador tiene cuatro pinos. Dos de ellos son para la conexión de AC. Estas dos van al output de transformador. Y el output rectificador son estos dos pinos. Están marcados con minus y plus. Ok, deberíamos obtener algo así. Ahora tenemos que conectar el capacitor al rectificador rectificador. El capacitor tiene polaridad. Así que conectaremos el negativo del capacitor al lado negativo del rectificador. Y positivo con positivo. Nuestro sistema está listo. Nuestro sistema está listo. Ahora tenemos que conectar el transformador a las luces electrónicas. Ok, estamos listos. Este sistema funciona de la siguiente manera. La energía producida por el transformador está instalada en el capacitor. Y está lanzada en una sola puesta cuando traemos los terminales juntos. Esta energía vaporiza pequeños del metal que estamos trabajando en. Vamos a probar con esta multifunción. Tenemos que conectar uno de los terminales al metal. Y el otro terminal va a la cinta. Se divide al tacto en el segundo rotor. Y añadirlo al metal. Y Tradear el metal que queremos. ¿Eso consiste? Aquí está. Técnico, esta técnica funciona solo con objetos que son conductores de eléctricidad.